Hola, hola, buenas tardes mis queridos suscriptores de Lucy y Henry S.B. Ahora voy a mandar saludos a mis hijos, a Lexi, dándole las gracias por este día, que la pasamos muy bonito, y para mi hijo Alejandro también, que la hemos pasado bonito y todavía no estoy esperando que me va a llevar al cine. Así es que estoy feliz, gracias a Dios. Yo también le quiero mandar un saludo especial a Doña Noy, la mamá de mi esposo Henry, que es como mi madre también, vea, así es que muchas bendiciones para ellos y para todas las madrecitas del mundo, y también para todas mis hermanas que también son madres. Muchas bendiciones, y también miren aquí tenemos a Doña Juanita, que le va a mandar saludos a sus hijos allá en Estados Unidos. Buenas tardes, señores suscriptores, les mando muchos saludos y mucho amor a mis hijos, porque ellos se han empotado para tenerme aquí. Ay, me amo a Linda. Ella está un poco así, ella estaba dolida por el problema del muchacho que tiene aquí, que habló algunas cositas por ahí, verdad, pero yo le digo que no da caso a eso. Ella tiene otros hijos allá que la aman, uno que la ama aquí también, vea ella. ¿Cómo se llama su hijo? Mándale saludos ahí, que él va a venir. Le mando saludos a mi hijo, Renver, Rujito, y a mi nuera, Rina, y a todos. Muchas gracias por el regalo que me han mandado de ti y de la madre, porque yo soy muy agradecida y los quiero mucho, los amo y en todo mi corazón. Esa es la niña Juanita. Ella también tiene un hijo aquí, que la ama también ahí en la casa. Mándale saludos, que él también vea nuestros videos. Le mando saludos a Freddy, que siempre no ande diciendo que él no tiene mamá. Siempre lo he apoyado en cualquier cosa, pero la mujer le mete cosas en el camino. Así es que yo, primero Dios que algún día va a reflexionar él y ya va a ser demasiado tarde. Y a su hijo que tiene en la casa, también mándale saludos. A mi hijo Wilber también, y que muchas bendiciones para él, para Wilber, porque él trabaja duro y entonces yo quisiera tenerlo en la casa para que él esté conmigo, pero necesita trabajar. Así es que muchas bendiciones, señores suscriptores, que yo les agradezco y que Dios me bendiga por todo lo que yo estoy celebrando el Día de la Madre. Así es que muchas bendiciones ahí a todas las madrecitas de aquí de El Salvador y de todo el mundo. Muchas bendiciones y que Dios les dé la sabiduría para darle ese amor a cada uno de los hijos, para que nuestros hijos también nos amen, así como nosotros los amamos a ellos. Bueno, ahí está el detalle que le dio su hijo. Ahí está, el tráfico. Ahí está el detalle que le dio mi hijo ahora. Pero me dio algo muy especial también. También lo quiero enseñar, porque para él mandarme a hacer un detalle de eso, para él, como él no lo pasa ahí metido en el hospital, entonces él, Anantes, tiene tiempo. Ahí está el detalle. Gracias, mamá, dice. Gracias, hijo, Alexis, por haberme dado este detalle con Alexito. Y gracias también a la mujer, a la esposa que me ha dado este detalle. Ella lo hace muy lindo. Así es que estoy muy agradecida con ellos. Así es que ahí estamos. Está muy lindo el detalle. Está hecho en madera. Ajá, está bonito. En madera y se pone así. Ahí está. Hecho en maderita. Así es que muchas bendiciones a todos y amen al sucio. Para que ellos los amen también. Así es. Así es que aquí está la niña Juanita. Mándale un saludo al Pechuvita. Y que usted lo ama y lo lleve en su corazón siempre. Bueno, hay unas palabras. Dígale al Pechuvio a usted. Así es que yo lo quiero. Porque él no ande diciendo que yo no soy su mamá. Pero yo con qué amor lo lastimo y lo saco adelante. Pero él no me quiere a mí. Así es que quiere más a su mujer que a su madre. Bueno, pero una madre siempre sea como sea. Siempre que ama al hijo. Así es. Así es. Siempre uno ama a su hijo. Así es. Como sea el hijo. Sí, así es. Este, para todas esas madrecitas que hoy están de manteles largos. Muchas bendiciones. Y a la niña Juanita también. Muchas bendiciones. Niña Juanita. Que lo que falta del día es que lo pasemos bien. Así es. Usted tiene su hijo en su casa. Y puede abrazarle y decirle que lo ama también. Así es. Bueno, aquí dejamos este video para todos ustedes del canal de Lucy RCB. Dele su apoyo y dele su comentario. Bendiciones para todos. Bendiciones.